Tradicional tarde londinense con lluvia, gabardina y paraguas incluido, la noche empieza a caer y con ello se asoman los que no tienen para comer, pero que son ocultados la mayor parte del tiempo para mantener la imagen púlcara de todo el país. Entonces oscurece, pero nada queda en penumbras, las calles escuchan las sirenas de la policía y la ambulancia, que están alerta debido a que durante los Juegos Olímpicos, los antros y cantinas abrirán todos los días hasta las 2 de la mañana, pero que incluso jueves, viernes y sábado amenazan con cerrar entre 5 y 6, y los jóvenes se agolpan, son llevados en grupo, a otros los fatídicos cadeneros los mantienen en la calle, aunque la cerveza empieza a circular en la vía pública, que importa, es tiempo de olímpicos. Pero también al caer la noche el Big Ben alumbra majestuoso, luce imponente, colosal, fina estampa de Londres moderno, y justo a uno de los costados del palacio de Westminster, se proyectan imágenes de los ganadores británicos en los Juegos, que hacen suspirar a todos los residentes. Este Londres nocturno con sus ya famosas obras de teatro, como el homenaje a Michael Jackson y a los Miserables, hora en la que también toma forma vida y colorido, el populoso barrio chino, infaltable en cada uno de los rincones del planeta. Pero que decir de lo que se percibe en Picadilly Circus, con sus enormes pantallas alumbrando el paisaje, y en donde se puede observar cualquier tipo de expresión artística y otras que no lo son tanto. Y entonces, todo se mueve al ritmo del tambor, o de una pelota de fútbol, en la que el gran mérito es realizarle un túnel al rival. Incluso, los asistentes se quedan maravillados con un performance callejero que hace el andar por la zona mucho más ameno. Sí, es el Londres nocturno, el que no descansa, el que todavía disfruta a altas horas de la noche las competencias en Hyde Park, el que se maravilla cuando London Eye parece cobrar vida propia con sus luces multicolores, o se rinde a la magnificencia de Tower Bridge y sus aros olímpicos. Es el otro Londres, el de las 24 horas, el infatigable, ese Londres preparado, específicamente para estos Juegos Olímpicos.